no se puede si lo haces no te voy a tirar más así con la mano me esté seca después de hombre nombre el diablo me gusta no 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 te falta el tema te consume me gusta la botella la botella Lo único que se entiende es que aprovechó Le vamos a dar un poquito de su medicina Eh, ajo Buena madre Eso, eso, eso Saboree, saboree Así como saboree Así como saboree Eh No, no No, no No, no, no No, 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 no Otra, otra, otra Lo voy a hacer dos tantos No, no, no Ahí en la boquita lo voy a hacer dos tantos Ahí en la boquita lo voy a hacer dos tantos Eso, eso No, no, no Eso, eso Peores cosas, estás hartado No, no No, no No, no, no son guerreros guerrero guerrero es que se me gusta Estela venga Chele que marica para donde iba un solo ay dios mio no hombre dale mi chao que hoy si hoy si con este Felipe con Estela si quiere guard Felipe Estela se une dale dale vaya Felipe vaya con el grupo aquel que quede este lado otro bombado no ah pues si va a preparamiento en vez de nano se salio se salio es bien deja de estar sentado esta ahi veniste hija no aqui esta la Estela veniste si nano dijo que ella va a venir a donde iba nano no antes aqui estaba demitida va hoy mejor te chiveas para que no te llamen va mire mire que 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 ganó que ganó yo don Johnny no 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 digan me tele consume papá no le digan no wecho asi va a tener dele pues dele yo mando aqui ajo no no el te la mete el te la mete ya vi no esta biche guerrera esta biche guerrera esta biche guerrera ah bien poquito abra la boquita no dejemos que le eche no dejemos que le eche chipi el avion para los parasitos apurate hijo que rico ñam ñam que rico ñam ñam para dentro para dentro por dentro no le pones que son de organos empare ay 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 v��이 ay vuela vaya siguiente Bichas, bichas, concéntrate, 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 concéntrate. ¡Oh! ¡Vamos, dale, vamos! Casi, casi. Concéntrate, concéntrate, que si no te va a tocar. ¡Oh! Harina. ¡Oh, Dios mío! ¡Halina, al lado! ¡Hala, lo lente! ¡Me saco la lente! ¡Ah, no, lente, lo monta y lo saco. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Oh, harina en toda! ¡Oh, hasta en el pelo de leche, dice! ¡Toma la lente de agua! ¡Nada, me abre tu piscina, que te voy a cambiar! ¡Oh! ¡Ey que chinita, mira! ¡Ey la fe en el cepillo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Pira, que voy a barrieta! ¡Pinchaba al otro equipo! ¡El otro equipo va! ¡Ahí viene! ¡Ay, mamadito! ¡Ay, ay, gordito, gordito! ¡La silla, papa, la silla, la silla! ¡Oh! y y y está con someta la sal está la cebolla para chicos el sobre entero que al final lo mismo está lejando esta vez cuadradísima camarada no le cuadro que le ha echado eso no le cuadro nada pues la chico y guerrero chico mira jenny que si no tenés más dice que tiene que permanecer diablo harina para julio por favor si te ha lavado papá si te ha lavado si te ha lavado aquí tiene la moja de la cara si te ha lavado papá ardiendo el huevo así marlos 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 dicen que seco de la buena cara también no yo no me he lavado lo siento papá como no te gusta a la cabeza a la charla jajaja ok el siguiente pareja gustavo bajamos gustavo si se puede vamos no va para tu trabajo tu trabajo niño a mucho emelie vamos estela va a poder estela ay mexicana tu turno a este la tu oportunidad oh oh no es que te odio personal ya son del otro equipo pero de citate la yochua oh 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 oh